¡Suscríbete! 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 ¡Gujo Martín! ¡Mucholero! Juntos con Mitico y el profe de hoy ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ella coloreó! ¡Déselo, profe! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Yuelito! ¡Bueno que bien, Carlos! La mujer que sea celosa, que se deje de su celo La mujer que sea celosa, que se deje de su celo Que el favor le hacen los hombres, con quererlo a pelo a pelo Que el favor le hacen los hombres, con quererlo a pelo a pelo ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Uy Dios mío! ¡Y su silla es sui! ¡Me expanda! ¡Ja, ja! ¡Que, que! La dice Teñón Colón, y lo dice Negra Cruz La dice Teñón Colón, y lo dice Negra Cruz Que a todos los parranderos, yo los llevo y de salud Que a todos los parranderos, yo los llevo y de salud ¡Ay! ¡Uy el angre! ¡Ja, ja! ¡Ay, Jonathan! ¡Y and then Santiago Rodríguez! ¡Riqui-de! ¡Riqui-de! ¡Riqui-decam-decam-decam-decam-decam! ¡Ja, ja! ¡El pussy, duro Vista y el pimpato! ¡En otro barco! ¡No! ¡No! Tú lo vas a ver Se incendió el gato, se incendió ¡Ay, sí! ¡Eh, buenito, compadre! ¡Suena bien, suena bien! ¡Y bajo por aquí! ¡Y tú no querías más, no! ¡Y eso te es! ¡Tú, mano! ¡Y salón! ¡Ay, orden! ¡El gato! ¿Cómo dice? ¡Oye, Robert DJ! ¡El mejor programa! ¡Eres miento, compadre! ¡Por el canal 25! ¡Yo soy! ¡Si eras o en qué te querías! ¡La familia Lome! ¡Allá en función! ¡Y la familia Espinal! ¡Ay, ahí! ¡Esa gente es un guía! ¡Va a función! ¡No! ¡Y eso!